Pues teniendo en cuenta que el estudiante tenga algún conocimiento, tenga conocimiento de armonía y de triadas, de acordes y ya de la tonalidad, lo primero que yo enseño siempre es, la primera progresión es primero, cuarto y quinto, dar un tumbado básico que sería este, sin octavas, ¿no? Sin octavas al principio, para que vayan familiarizándose con el tumbado como tal, si se dificulta la parte de las octavas, yo pongo a hacer mucho la cuestión de las escalas, pero con las octavas de la mano derecha, y después ya aplicar al tumbado con las octavitas, como en la primera clase, y ahí empezar como, dependiendo de la habilidad del estudiante, si rinde más, empezar a darle otros patroncitos o algunas inversiones, con sus variaciones, con arpejes, como en la primera clase, pienso. Bueno, y una segunda, por ejemplo, una segunda clase, tendría que empezar a manejar ya la cuestión de las tensiones, mirar estas tensiones con la progresión dos, cinco, uno, en este caso sería re menor, con su tensión, re menor siete, sol siete, y do max siete, y tumbar sobre las tensiones, para el otro color, teniendo en cuenta ese mismo modelo. Un pianista que ya tiene conocimiento básico de gramática y armonía, pues pienso que hay que empezar a asociarlo mucho con la percusión de la salsa, entonces, se debe empezar a escuchar la salsa, y a identificar la clave en las canciones, yo hago mucho ese ejercicio que es como complementario, para que vayan asimilar la cuestión de la clave, pero ya en cuestión aquí en el piano, pues se trabaja el tumbado básico, melódico, porque es un tumbado que es muy fácil de asimilar, y también es recomendable trabajarlo sin octavas en la mano derecha, sencillo, y con una digitación adecuada, que siempre la mano tenga comodidad, porque hay pianistas que a veces hacen unas posiciones inadecuadas como así, un pianista que empieza a aprender solo a tocar salsa, siempre va a tener problemas de digitación, entonces hay que ayudarle a tener esa educación de la digitación, que siempre es buscar que la mano tenga una comodidad, al tocar, cuando cambia la inversión, entonces es bueno siempre tener como un apoyo de la percusión, para que él vaya entendiendo, sintiéndolo, no que haga la clave enseguida, sino que vaya sintiendo como tiene que tocar la salsa, yo creo que este ejercicio es básico, porque lo puede trabajar en varias tonalidades, o sea que arrancaría en presión de tónica, sería con un piano mayor, si yo trabajaría una sola tonalidad, una sola tonalidad para que con el apoyo de la percusión, vaya empezando a sentir la cuestión de la salsa, en varios sonales, ok, aprovechemos ese que estamos ahí en do, hicimos ahora un do seis, no, melódico, do, mi, sol, la, do, mi, ahora hicimos mi, con re, con la novena, en segunda inversión, si, no, el que hicimos en segundo, el que, sol, sol mayor, ah, ya está portado con otra tonalidad, si, o sea, ponerle ejercicio que haga ese mismo tumbado, en varias tonalidades, ah, bien, que es un ejercicio que los pone a analizar, porque le digo, bueno, hazme ese tumbado ahora, en la demol mayor, entonces lo hace analizar, lo hace buscar la inversión, que es segunda inversión, y jugar con la sexta, un pianista que tiene esa formación básica, eso va a ser un buen ejercicio, porque va a empezar, va a empezar a analizar, el ambiente en que se va a mover, esa sería, y, pues ya para una segunda clase, pues ya jugaría más con las, con ciclos armónicos más complejos, bueno, jugando con dos, si, con dos, y siguiendo en esta misma inversión, no, en tónica, en segunda inversión, si, a primero quinto, si, y jugar con el ciclo armónico primero y quinto, jugando con la tensión, y aquí está la misma figura rítmica, también jugando con el mismo tumbado, con el ciclo armónico primero y quinto, o melódico y luego con la tal de, como si fuera pregunta y respuesta, algo así, si, esa sería la variación, o sea, primero sería como la, el primer tumbado melódico aplicado en tónica y el quinto, y después haciendo un tumbado con más acordes, que sería la variación del tumbado melódico, pero ya con acordes, ese sería como, y trabajar eso en, en varias tonalidades, porque siempre hay que, no quedarse con una sola tonalidad, pero esta, esta posición es clave porque, aquí en donde se maneja mucho, en los tumbados de salsa, en estas inversiones, y pues también ahí mismo, es como, si se quiere dejar más trabajo para el pianista, para el alumno, en tonalidad menor, con la misma célula rítmica, bueno, actualmente, hay, hay una inquietud tremenda de los alumnos, por, por la, por aprender a tocar salsa, entonces los alumnos les, eh, a los maestros correspondientes de la universidad, le piden a los maestros que le enseñen a, a tocar, eh, algún motu no es salsa, y ellos no tienen el conocimiento, ellos no tienen esa, esa experiencia, porque pues solamente se han dedicado a la escuela clásica, entonces hay maestros que hoy en día se están, eh, dedicando a, a, a querer aprender esto, pero obviamente ellos también van a empezar desde un nivel básico, porque, porque el, el sabor y, y el analizar el género de la salsa es bien complejo, o sea, toca empezar desde cero prácticamente, porque tienen que empezar a analizar la clave, que es lo primero que todo, eh, analizar ciclos armónicos, y manejo de la, de las inversiones, y de los patrones de ritmo armónicos del piano, entonces, prácticamente es como otro, como una persona que va a empezar básico. ¿Ustedes consideran importante aprender a tocar los montunos en la salsa, de manera autodidacta, o de manera sistematizada y gradual? Pues yo creo que es más fácil si hay una información sistematizada, o sea, una guía que le ayude a uno a entender más rápidamente esto, porque, mientras pues uno empieza a transcribir y analizar, eh, los tumbados, pues, se pierde mucho tiempo, o sea, mientras uno, eh, en tres años entiende un estilo, ya con una guía lo puede entender, ya en un semestre, en un año, ¿no? Se puede haber mucho, un avance más importante, ya se puede adquirir el conocimiento más rápido. Muy bien, muy bien. Yo creo que es importante las dos, tanto la forma empírica como la forma de acto, porque es importante saber qué es lo que se está haciendo. Muchos estudiantes sacan los tumbados, los tocan muy bien, pero al momento de preguntar qué progresión están haciendo, tienen un día, entonces es muy importante hacer las dos partes para tener claro eso. Bueno, muy bien. En sus conceptos, ¿cuáles serían los elementos técnicos, técnicos, que se requieren para tocar una buena interpretación de tumbados? Pues es muy importante la, que un pianista tenga buena posición en las manos, sobre todo en la mano derecha, con el manejo de las octavas, porque uno ve muchos pianistas tensionados tocando la salsa y esto limita mucho, porque al generar tensión no puedes tener agilidad en tocar, entonces es muy importante tener una técnica pianística que sea relajación y manejar bien el peso del brazo al tocarlo, que eso es clave, que eso es la técnica de música clásica, manejar el peso de la mano para que tengas más agilidad y más resistencia. Muy bien. Sí, lo mismo, el manejo de las octavas, creo que escalas, muchas escalas también. Hay un método se llama Hanon Salsa, Hanon Clásico, y sacar uno que se llama Hanon Salsa, que en el cual precisamente trabaja mucho la parte de las octavas y como son los los tumbados. Es algo muy importante y se puede tener en cuenta. Muy bien, ahora complementando esto, ¿qué elementos, ahora sí, teóricos y prácticos se requieren para tocar? Teóricos, o sea, ¿qué tendría que tener un estudiante básico, qué elementos teóricos conocer previamente antes de tocar esta música? Así como lo dije ahorita, pues los conocimientos de gramática y armonía son básicos para aprender. ¿Como cuál es la armonía? Por ejemplo, algo fundamental. Pues el manejo de las triadas, el manejo de los acordes, los arpegios y las disonancias con los acordes, con las alteraciones de séptima, novena, etc. Tener conocimiento básico de eso, el manejo de las inversiones y todo esto. Eso es. Sí, también, aparte de lo que comenta Diego, yo creo que también hay que manejar mucho la parte de los ciclos armónicos. Hay muchos ciclos armónicos que se repiten, son básicos, primero, quinto, primero, cuarto, quinto, segundo, quinto, primero. Tener también toda esa parte, ese conocimiento también es muy importante. Excelente. ¿Qué material de referencia, libros, videos, audios, partituras, etc., han tenido en cuenta en su proceso formativo para la interpretación de tumbados? De libros hay, de los 100 tumbados de Rebeca Marleón, en ese momento no tengo el autor, pero hay otros libros de salsas básicos. También, pues, obviamente, los videos de los conciertos de los pianistas que mencionamos, como Edi Palmieri, Larrijao, Lupa Poluca, todo eso son muy importantes para tener una referencia. Muy bien. Un libro de Carlos Campos, también, pleno, pero básicamente yo creo que la clave de Internet, YouTube, no encuentra lo que uno quiera también ahí. De pianistas que son muy reconocidos, aparte de los que no son tan reconocidos, también Internet es clave para eso. Muy bien, ya vamos a terminar. ¿Qué elementos rítmicos, melódicos y armónicos utilizan en su metodología para enseñar a tocar los montunos a estudiantes de nivel básico e intermedio? O sea, de esos tres elementos, ¿qué utilizan? ¿Rítmicos, melódicos, armónicos? Pues se esterizan mucho, obviamente tienen que tener un manejo de los acordes y de los arpegios, porque los montunos son puros acordes y arpegios. Lo armónico. Y es jugar con esto, formando figuras de ritmo, melódicas, armónicas, porque esto es básicamente el tumbado, ¿no? Es un patrón, un ciclo repetitivo de ritmo, armonía y melodía, entonces se complementa de esta manera. Muy bien. Pues importantísimo el conocimiento de la clave, que es lo más básico que hay que tener en cuenta, la clave. Algo que me sirvió mucho a mí fue también aprender un poco cómo se maneja un timbal, los patrones básicos de una conga, el patrón básico de un bajo, conocer todo eso. Y ahí sí empezar a aplicarlo ese piano, porque muchas veces los tumbados, las octavas, lo que hacen son campaneos del timbal. Es como empezar a entrelazar todo eso y aplicarlo hacia el instrumento. Bien, que sea integral, ¿no? Que un pianista tenga conocimiento básico de cómo se tocará un tumbado en el bajo básico. Sí, no a nivel profesional, obviamente, o si se puede, mucho mejor, ¿no? Pero sí tener cómo es una cascara, cómo se toca acá, tener ese conocimiento básico es importante. Bueno, finalmente, ¿ustedes consideran importante y pertinente que se diseñe una guía metodológica para el aprendizaje de tumbados en esta música? ¿Por qué? ¿O no? Yo considero que sea muy importante para que, pues como hoy en día hay una evolución en todo, pues pienso que si hay una guía de esto va a ayudar mucho a que este género se aprenda más rápido. Mientras que uno, sacando tumbados, como lo dije ahora, se demora mucho. Pues yo creo que una guía de estas ayudaría mucho a que la aprendizaje pueda mucho más rápido. Y con personas que quieren aprender esto, pues sería de una ayuda muy buena, ¿no? Claro. Sí, sí es importante, importante si es una guía. Hay mucha inquietud de los estudiantes los que están empezando a aprender sobre ritmos latinos, pero se estrellan. El problema es no encontrar esas guías precisamente bien elaboradas para que ellos puedan participar y puedan aprender esos tumbados. ¿Su formación pianística ha sido de manera autodidacta o académica? Ha sido de ambas maneras. Yo me gradué del Conservatorio del Tolima y aquí en la Universidad Pedagógica. La música clásica siempre ha sido un fundamento muy importante para aprender a leer las partituras y tener conocimientos armónicos, pero también la parte de la música tropical ha tenido que ser muy autodidacta porque no hay textos para esto, porque en el contorno que uno escucha la música no va a encontrar ninguna partitura de la música que suene en el momento. Entonces, eso sí ha tocado estudiarlo autodidacta, también de forma autodidacta. Al igual que Diego, las dos partes han sido importantes, la parte académica y también la parte empírica. Yo estudié en la Academia Superior de Artes de Bogotá y, como dice, la parte clásica, la formación clásica es muy importante también para el pianista, pero la calle es también súper importante para la cuestión de los tumbados. Muy bien. ¿Cómo aprendió a tocar el piano en la música salsa? ¿Cuál fue su metodología? La metodología que siempre usé fue la de escuchar los temas que estaban sonando en el momento en la radio y, pues, la curiosidad de uno de querer saber cómo interpretaban el piano los pianistas que grababan la música. Entonces, empezábamos a sacar los tumbados básicos de la canción, de una canción. Uno escogió una canción y empezaba a sacar el tumbado también sacando los ciclos armónicos, que también es muy importante, y la posición de la inversión del tumbado, todo esto. Transcribiendo, auditivamente. Auditivamente, pues, aprendió uno los tumbados de memoria. No, casi nunca hice transcripción de tumbados, pero se los aprendió uno de memoria, más que todo. Muy bien. Mismo, transcripción y analizando los patrones básicos, los ciclos armónicos básicos que hay de los diferentes estilos. Pero, más que todo, siempre era solo transcripción. Transcripción auditiva. Bueno, muy bien. ¿Qué problemas encontraron en su proceso de aprendizaje del piano aplicado a la interpretación de los montunos en la salsa? ¿Qué problemas encontraron cuando empezaron su formación? Pues, primero que todo, la falta de material didáctico. No, por ejemplo, yo quería aprender a tocar el tumbado de la canción El Amor de la Sonora Ponceña. Entonces, tú no vas a encontrar una partitura que te diga cómo tocarlo. Entonces, había mucha inquietud para aprender eso. Entonces, ese era el problema básico. Y, pues, otro problema también es que uno hacer una transcripción es muy difícil porque hay muchos instrumentos sonando al mismo tiempo. Entonces, sacar un tumbado es muy complejo porque se mezclan las frecuencias y uno a veces no tiene claridad auditiva. Muy bien. Entonces, falta de material didáctico. Sí. Muy bien. ¿Qué problemas encontró? No, falta de una guía también, una guía como tal para que le explicara a uno exactamente qué tipo de estilo estaban utilizando, qué tipo de acordes estaban usando. Y, como lo dice él también, la transcripción a veces es muy complicada por la cantidad de instrumentos que hay. Muy bien. Para ambos, ¿cómo sería la forma metodológica de aprender a tocar los montunos en la música salsa? Para ustedes. Yo creería que hay una base como tal, dar a conocer la base del tumbado la más, ¿cómo se diría? La más simple. Y empezar sobre esa base, teniendo en cuenta ya una grabación o un estilo definido, empezar a mirar todas las variaciones que puede tener esa base. Yo creo que es muy importante uno primero tener un, ¿cómo le digo?, una fundamentación histórica. Porque esos tumbados vienen del sencillo, de los más sencillos, desde la música cubana. Y tienen una evolución, ¿no? Entonces es muy importante como arraigarse de las raíces. Primero tener esa referencia de los primeros tumbados que se empiezan a crear, del son, de la guaracha, de toda esta música que es lo que genera la salsa después. Entonces así puede crear una evolución en los tumbados. ¿Quiénes han sido sus influencias pianísticas? Para mí, de los cubanos, los antiguos, Rubén González, bastante. Frén Emilio Flink, muchísimo. Y la parte moderna mucho, Papo Luca y Sergio George. Los mismos Larry Haulow, Eddie Palmieri, estos, y Papo Luca y Sergio Jordan, la parte moderna, y también Rodolfo Agurdín Peruchín, de la NG. Y Gonzalo Rubalcaba, que también ha grabado mucha música cubana, que ha aportado mucho también. Muy bien. Y Chucho Valdés, ¿no? Chucho Valdés también. ¿Cómo consideran lograr un nivel profesional en la interpretación de los tumbados? Para ustedes, ¿cómo lograr un nivel alto, profesional? Pues, ¿cómo sería? ¿Ustedes cómo querían? Primero, yo creo mucha constancia, es como lo más importante, y escuchar bastante, transcribir mucho, y también la parte de investigación. Hay que quedarse con lo más importante. De hecho, la academia te da las bases o dar las bases, pero no es suficiente para uno. Muchos estudiantes se quedan con esas bases y no hacen la parte de investigación, de querer más. Eso es lo más importante. Muy bien. ¿Más allá? Pues sí, yo creo que uno tiene que tener mucha inquietud con la parte de ese conocimiento, porque, como sabemos, no está el material para eso. Entonces, uno tiene que ser muy disciplinado y transcribir auditivamente los estilos de los pianistas, para entender bien el concepto de la salsa. Le głosaron. geben.